Arrancó en León, Guanajuato, el simposio organizado por el expresidente Vicente Fox a través de su organización sobre la legalización y uso con fines medicinales de la marihuana. Al encuentro asistieron analistas políticos, empresarios, especialistas, médicos y nuestra compañera Cruzcaya Liz está allá en León, Guanajuato, para comentarlos de las incidencias de este encuentro. Buenas noches, Cruzcaya, adelante, por favor. Buenas noches, Mario, un gusto saludarte. Pues como tú lo señalas, en el punto del debate está si se debe o no legalizar o regularizar el consumo de marihuana y sobre ello especialistas de Estados Unidos y México discutirán los próximos días aquí en Guanajuato. Un simposio, un Mario organizado por el centro Fox, como tú bien lo señalabas, donde se discutirá si se pondrá sobre la mesa y se pondrá sobre la mesa el tema sobre la legalización de este estupefaciente, así como se ha hecho en algunos estados de Estados Unidos o también el problema de las drogas en América Latina, así como el debate que actualmente tiene lugar, Mario, en Colombia, Chile, Guatemala y Uruguay. Precisamente, Mario, sobre el impacto de una regulación en el consumo de la marihuana. Un encuentro que sin duda, Mario, levantará polémica y no poca polémica, pero que a juicio del expresidente Vicente Fox lo único que busca es justamente que se debate y se debata a fondo sobre el tema y en todas las instancias de decisión. Si te parece, escuchemos lo que dijo el presidente. Centro Fox, su interés es echar a andar el debate, abrir, invitar a gente que conoce, que nos hable del tema, para que quienes vayan a meter iniciativas, como es el caso del diputado Belalzarán o como será en la Asamblea en la Ciudad de México, bienvenido. Y finalmente, que se tomen las decisiones mejores para nuestro país. Mario, para algunos de los ponentes, el problema de México no es el consumo, sino vivir al lado de uno de los países con mayores índices de consumo. Justo ahí, en Estados Unidos, dicen que es más fácil comprar marihuana que una cerveza. Escuchemos lo que señaló uno de los coorganizadores en este sentido, Mario. Es más fácil para un joven en Estados Unidos comprar marihuana que comprar cerveza. ¿Por qué? Porque la cerveza está controlada y regulada. Eso es lo que buscamos lograr con el cannabis. Más sin embargo, existe un riesgo. Entonces, todos estos riesgos los tenemos que enfrentar y tenemos que buscar la solución más responsable a cada uno de ellos. Mario, el expresidente Vicente Fox fue un poco más allá y calificó como ridículo que México continúe el combate contra las drogas con los altos índices de violencia que se viven en el país. Sin embargo, dijo que no es que están casados con una sola idea, Mario, en el sentido de que tiene que legalizarse, sino lo que ellos están buscando con este simposio en donde acuden, como lo señalamos, pues especialistas tanto de Estados Unidos como de México, es justamente poner sobre la mesa uno de los temas puntuales sobre lo que sería una estrategia de seguridad. Y también han dicho, Mario, a vida cuenta de que tras 40 años de una estrategia regional en contra del narcotráfico, pues este ha rendido muy pocos frutos, no ha bajado el consumo y tampoco ha bajado la producción de estupefacientes, Mario. Así es, Cruzcaya, pues seguiremos muy de cerca contigo este debate que, como bien mencionas, no solamente tiene que ver con el consumo, con esta parte importante, sin duda, del fenómeno de las drogas y de los estupefacientes, sino que tiene que ver también con las estrategias de seguridad que se toman, las políticas, cuando un país está aprobando, por una parte, como lo mencionabas, ya en varios estados, el uso de la marihuana, incluso con fines recreativos, no solamente medicinales, como es el caso de Estados Unidos en algunos de los estados, pues en México se sigue persiguiendo el tráfico y la producción de esta droga. Así que es un tema complejo. Muchos critican, tal vez, Cruzcaya, de quién viene, por qué el presidente, expresidente, hasta ahora hace este tipo de planteamientos y no en su administración o en la administración del presidente Felipe Calderón. Pero bueno, ahí está el debate y seguiremos contigo todo lo que vaya a pasar allá en León, Guanajuato. Cruzcaya, buenas noches y gracias por este reporte. Era nuestra compañera Cruzcaya Liz, que va a continuar este viernes esta cobertura desde allá, este simposio que se realiza en el centro Fox, en León, Guanajuato.